Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Gaming.es Hoy volvamos a contar con un mando de Razer recién lanzado al mercado en nuestra sección de hardware aunque a diferencia del Wolverine V2 Chroma se trata de una actualización estética ya que estamos ante la versión blanca de un mando que ya está en el mercado y que además analizamos en la web en su día de lanzamiento, el Razer Wolverine V2 White Como de costumbre, antes de comenzar agradecemos a Razer que nos haya prestado el mando para realizar la review Y bien, comenzamos explicando por qué este es, bajo nuestro punto de vista uno de los mandos más recomendados para la generación de consolas Xbox Series bien sea Xbox Series X como ese dejando a un lado obviamente a sus hermanos mayores como el Wolverine V2 Chroma que analizamos hace apenas una semanita y es que bajo nuestra opinión Razer va mejorando poquito a poco, paso a paso, el mando de Xbox puesto que es obvio que se basa en ese diseño añadiendo cosas que hacen que estemos ante un mando que se sitúe entre el original de Xbox y el modelo de Elite de la generación pasada en cuanto al diseño, como habéis visto ya en el embalaje se mantiene la estética de Xbox y tiene una medida de 161,5 x 105,8 x 65 mm y un peso de 274 gramos pero mirad que auténtica belleza que sí que es una actualización estética me parece perfecto, eso es muy bonito sobre el papel pero es que el mando es precioso como decíamos 274 gramos es conexión cableada lleva este pequeño conector dedicado que es básicamente de seguridad al igual que incorporan o incorporaban los antiguos de Xbox para que si alguien pasa y le da el cable pues que no tire la consola ni el mando sino que se desenchufe el cable no es retirable por lo que si se fastidia el cable pues el mando es para tirarlo eso es un punto que nos parece muy importante cuenta con limitador de movimiento los gatillos para que lo adaptemos a nuestro gusto y como habéis visto en la zona superior tiene dos botones extra sabemos que a priori el hecho de que sea cableado hace que eche para atrás a muchos compradores pero tiene muchas ventajas la primera de ellas es que pesa menos porque no tiene batería y el input lag es mínimo obviamente esto para competitivo es muy muy importante por no hablar de que no tenemos que estar pendiente del estado de la batería antes de empezar a jugar lo negativo como hemos dicho es que el cable no es retirable en el Wolverine W2 Chroma ya si lo han corregido con un cable USB Type-C que facilita que lo cambiemos en el caso de que no cepillemos el cable pero bueno seguimos estando ante un gran mando y es que lo que más nos gusta de este mando es la botonera que al igual que en el negro cuenta con pulsadores mecánicos para una respuesta inmediata y un tacto premium que va acorde al resto del mando puesto que como bien sabéis no dejamos de estar ante un mando de gama alta de Razer no es su gama más alta pero sigue siendo un gama alta y los materiales de fabricación y los componentes son deprimidísimas tiene una ergonomía brutal los laterales engomados para mejorar el grip y al tacto es simplemente perfecto lo referente a la configuración de esos dos botones extra que tenemos tenemos que hacer uso al igual que en el V2 Chroma que lo he mencionado muchas veces si no lo habéis visto o alguna tarjetita habréis metido ya por ahí seguro una aplicación tanto para Xbox como para Windows porque el mando lo podemos utilizar en Xbox Series XOS y en PC y en Xbox One también esta aplicación permite que se asigna acciones a esas teclas de forma totalmente personalizada y también podemos gestionar la sensibilidad de los sticks de los joysticks en este caso no son intercambiables como en el Chroma pero la verdad es que son cóncavos y están muy muy bien en lo referente a la experiencia de uso y conclusiones la verdad es que no esperábamos cuando hicimos el modelo negro ahora ya obviamente sí que esa cruceta no redonda ofreciera un tacto tan bueno y los pulsadores, los botones son simplemente brutales en materiales la verdad sí que esperábamos que fuera simplemente excelente como ha sido el caso y en conjunto podemos decir que es un mando muy 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 recomendado tanto por estética, componentes, ergonomía y diseño como siempre tenéis link a la review del producto en la descripción del vídeo y también a la web de Razer donde poder adquirirlo y si encontramos o vamos encontrando alguna tienda española que lo tenga pues como siempre apostamos por el territorio nacional muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí sé que es un vídeo algo más cortito de lo habitual no os he querido dar mucho la tabarra porque ya lo hicimos con el negro y es una actualización pero en fin espero que os haya gustado muchas gracias y un saludo